¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la marca Hyundai porque Hyundai ya prepara un super deportivo asequible de motor central y bueno, después de su experiencia con el RM19, la compañía surcoreana Hyundai prepara un modelo para competir con el Toyota Supra y el Nissan Z con una fórmula diferente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, hoy en día hasta los deportivos más puros como el Corvette se han pasado a la fiebre del motor central sin embargo no hay tantas propuestas con esta interesante fórmula en el mundo de los deportivos más accesibles al común de los mortales bueno, el Toyota MR2 por ejemplo era un perfecto ejemplo de deportivo motor central asequible sin embargo lo más cercano hoy en día a este concepto son el Alpine A110 o el Porsche Cayman bueno, sin embargo todo esto va a cambiar en un futuro no muy lejano porque la compañía surcoreana Hyundai que avanza con paso firme con su división deportiva N planea lanzar un deportivo asequible de motor central para volver a traer este formato al gran público de hecho ya se han hecho los primeros pasos de esta idea los cuales se han visto y además de primera mano bueno, porque seguramente este deportivo llamado a competir con el Toyota Supra y el futuro Nissan Z tendrá mucho de lo aprendido en la saga prototipos con motor central de Hyundai como el RM19 como último representante que además con los compañeros de este medio Carandriver pudieron probar en una pista recientemente bueno, aquí hay un enlace y que dejó unos interesantes mimbres para lo que está por llegar bueno, este modelo en dos o tres años y como esta página Carandriver ya ha puesto a especular incluso con su posible aspecto en esta recreación que muestra una especie de compacto biplaza de una potencia en torno a los 325 CV y un peso de 1496 kilos apostando así por un deportivo algo menos potente que el prototipo RM19 pero con un comportamiento dinámico más optimizado bueno, y puede que incluso tenga ciertos rasgos compartidos con el modelo Veloster N que tan buenos resultados ha dado pero en este caso llevando el motor en la parte trasera bueno, aunque la posibilidad de que Genesis, la marca premium de la marca surcoreana Hyundai se quede con el modelo también sobre la mesa parece que es más probable que este modelo actúe como empujón y demostración definitiva a lo que Hyundai y su filial deportiva N pueden hacer bueno, ofreciendo un deportivo con motor central trasero debería rondar los 30.000 o 40.000 euros algo así como unos 50 millones de pesos chilenos hay que esperar un par de años para ver que se materializan esta muy interesante propuesta y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao